Es tiempo Estar ya preparado La alarma Está pronto a sonar Olvida Los bienes y placeres Pues Cristo Riquezas de adedor El mundo Ha de ser destruido La hora Se acerca más y más Música Tan solo dos minutos No pierdas Esta oportunidad Olvida Los bienes y placeres Pues Cristo Y quedas te ha de dar Detente Deja tu mal camino La hora Se acerca más y más Más y más Amado amigo La hora se acerca Para que el anticristo Se manifieste en esta tierra Amado amigo Pronto Ese gobernante Satánico Aparecerá Multitudes Se perderán Pero tú puedes salvarte Escucha Este importante Mensaje profético Sobre los acontecimientos Que en breve ocurrirán Y ríndete a Cristo Y sálvate Que pronto Será tarde para tu alma Gloria Sea el nombre de Dios Sea el nombre de Dios Y hermanos y amigos Dice la Biblia En el libro del profeta Daniel Capítulo 7 Que el varón de Dios Tuvo una visión celestial Y la palabra dice que Daniel Dio los cuatro vientos del cielo Que removían el mar grande Y del mar salieron cuatro grandes bestias Diferentes la una de la otra Y la palabra dice que la primera bestia Era semejante a un león La segunda Era semejante a un oso La tercera Parecía un leopardo Pero la cuarta Era diferente a las otras Y era una bestia espantosa Y terrible Con dientes de hierro Que todo Aleluya Lo devoraba Sea bendita el nombre de Dios Y Daniel observó Que aquella cuarta bestia Tenía diez cuernos Y mientras él miraba Los diez cuernos Notó que entre los diez También había un cuerno menor Que tenía ojos como de hombre Y una boca que profería Palabras contra el Dios del cielo Aleluya Sea bendita el nombre de Dios Daniel estaba asombrado con aquella visión Sentía una curiosidad muy grande Para averiguar lo que aquello significaba Y la Biblia dice Que Daniel oró Y preguntó a Dios Cuál era el significado De aquella visión Hermanos y amigos que escuchas Haz tú como Daniel Cuando tengas problemas Pregunta a Dios Cuando algo no entiendas Pregunta a Dios Cuando aleluya Tengas dudas Pregunta a Dios Que Dios está atento A nuestras oraciones Y Dios contesta La oración De los justos Que a él claman Creyendo En esta tierra Bendecido sea Dios Y Daniel recibió contestación Y la palabra dice que le explicaron Y le dijeron que las cuatro grandes bestias Eran cuatro reyes Que gobernarían sobre la tierra Cuatro reinos Cuatro imperios mundiales Que vendrían Y aparecerían conforme a la visión de Dios Y como Dios nunca falla Ni se equivoca Ni miente Ni se tiene que arrepentir Ni se cambia ni se muda Ocurrió exactamente como le revelaron a Daniel Aleluya Y los cuatro imperios mundiales Que él vio en la visión Simbolizados por las cuatro bestias Aparecieron en la tierra Tal y como profetizó el Dios del cielo Y aquel león Que Daniel vio Fue el imperio de Babilonia Con su reina Bucadonosor Y aquel oso Que se movía hacia un lado Fue el imperio de Media Persia Con sus reyes Darío y Ciro Y aquel leopardo Que tenía cuatro alas Como de ave Fue el imperio de Grecia Con Alejandro el Grande Pero la bestia terrible La bestia con dientes de hierro La bestia de los diez cuernos Y otro cuerno adicional que había entre los diez Fue el imperio terrible de Roma Con los Césares paganos Que dominaron toda la tierra Sea bendita el nombre de Dios ¿Podrá fallar acaso Dios? ¿Podrá acaso mentir el Dios del cielo? ¿Podrá equivocarse acaso Dios? ¿Podrá algo que Dios revele dejar de acontecer? Amigo, nunca fallará el Dios del cielo Por eso, cuando tú oyes en esta palabra Que Cristo salva, que Cristo te llama Arrepiéntete y conviértete a Él Que Dios no fallará en salvarte Para que seas miembro de su reino Bendito el nombre de Jehová Se pueden equivocar los hombres Se pueden desmoralizar las religiones Se pueden caer los creyentes Se pueden ir atrás los evangelistas y los pastores Puede caer en pecado el más consagrado Pero nunca caerá Nunca se equivocará Nunca fallará el Dios de arriba Por eso pongamos nuestra fe, nuestra confianza No en los hombres y religiones Sino en el Dios que envió a Jesucristo a la tierra ¡Gloria el nombre de Jehová! Bendecido sea Dios Y la Biblia dice Que Daniel Sintió una curiosidad tan grande por la cuarta bestia La bestia espantosa que todo lo devoraba Que volvió a interrogar a Dios A Dios no le molesta que sus hijos le pregunten Dios se goza en que sus hijos pregunten Para él enseñarnos Y Daniel preguntó Y le dijeron que esa cuarta bestia Era un cuarto imperio que vendría sobre la tierra Que sería distinto a todos los demás Y él preguntó sobre los diez cuernos Le dijeron que esos diez cuernos Son diez reinos Que surgirán de ese imperio ¡Aleluya! Nos muestra eso claro Que del imperio de Roma Al final de la edad Para el final de los tiempos Saldrían diez reinos Diez naciones que se unirían para formar un imperio Y Daniel preguntó sobre aquel cuerno pequeño Que aviente los diez Y le explicaron Le dijeron que era un rey terrible Que vendría después de esos diez reinos Y tomaría poder sobre ellos Y sobre gran parte de la tierra Y sería enemigo de Dios Y oprimiría Y perseguiría en la tierra Y mataría en la tierra A los creyentes del Dios altísimo ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Bendecido Jehová! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Exactamente! Como Dios profetizó Tiene que ocurrir Si profetizó que las cuatro bestias eran cuatro